Hoy en el ABC de la nutrición, una invitación para que aprendas a cocinar durante tus vacaciones. Te preguntarás por qué este tema, ¿verdad? En la consulta he visto que a muchos de ustedes se les dificulta la alimentación durante el semestre, en especial cuando viven solos. Sin embargo, no sobra que aprendamos algo de cocina. Me gustaría que aprovecharas a tu familia, porque primero, ellos saben tus gustos. Segundo, te pueden enseñar sus trojitos para que siempre les quede rico. Y tercero, aprovecha para aprender alguna receta rápida y fácil, que seguro te va a servir mucho durante el semestre. ¿Y por qué no ir a hacer mercado con tu mamá? Así aprenderás a pedir rebaja, a encontrar los alimentos más baratos, a ver qué puedes comprar para una semana que no se te dañen las cosas en la nevera. Y descubrir frutas y verduras que puedan ser útiles para variar y hacer que tu alimentación sea equilibrada. Finalmente, podrías aprovechar para enseñarle esta receta que aprendiste a otro de tus compañeros. Y por qué no, dejarla en los comentarios. ¡Hasta el próximo jueves! ¡Gracias! 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 Gracias.